Y esto va para todos los que conservan ese gran cariño chancatongo Manny y su nuevo amanecer Mi chancatongo querido, te llevo en el corazón En el monumento me despido, voy de viaje en el camión Mi recuerdo desde niño, jugando al trompo y canicas Después de haber ayudado a traer leñita indicas Siempre volvamos al cerro, cerro llamado El Mortín Ir a la barra al Totocano, cobijas un calcetín Ir a la barra al Totocano, cobijas un calcetín Pasito pa' allá Pasito pa' acá Pasito pa' allá Pasito pa' acá Suénale La barra al Totocano, cobijas un calcetín Como recuerdo los jueves, las montazas y los hongos Comer masita y cocoles, capolines y duraznos En cada pista la gente, se bailaba la hierbita Comían mole de garrote y tocaba la mistequita Chancatongo campesino, sembrabas maiz y brijol Pa' que llevas el arriero, el producto de tu labor Pa' que llevas el arriero, el producto de tu labor Pa' que llevas el arriero, el producto de tu labor El frío es muy intenso, en las mañanas cae hielo En las noches el universo, con estrellas en el cielo Es el 8 de septiembre, fiesta de natividad Que con su manto nos cubre la reina de este lugar No me quiero despedir sin bailar una chilena Con violín la quiero oír al lado de una mujer buena Con violín la quiero oír al lado de una mujer buena Con violín la quiero oír al lado de una mujer buena Con violín la quiero oír al lado de una mujer buena